bienvenidos mi gente a un nuevo video de ciapponline.com y el día de hoy les traigo un review y opiniones de el poco m3 de xiaomi el poco es una marca independiente ahora supuestamente independiente de xiaomi pero salieron al mercado como xiaomi poco pero el poco phone el poco phone f1 poco f2 poco m3 que es este el poco phone f2 pro yo creo bueno hay varias versiones de poco y poco es conocida por vender teléfonos con buena relación calidad precio regularmente a estos teléfonos le falta algo que tiene el nuevo poco m3 que es un excelente precio y una batería de 6.000 miliamperes este teléfono así tiene su cover puesto pero tú es más o menos podrían apreciar a mí me costó 205 euros pero ahora en esta versión un precio tan reducido poco nos va a ofrecer bocinas estéreo o altoparlantes estéreo combinado con una pantalla de 1080p y un procesador de consumo energético snapdragon razonable además de como ya le mencioné una gran batería y volvió mencionar la batería porque la batería es el punto la punta de lanza de este poco phone m3 el poco m3 es un teléfono un poco único aún siendo plástico en la parte trasera y en los bordes poco no intenta ocultarlo la parte trasera es de plástico y el módulo de la cámara es en cristal y va de un lado a otro de la parte trasera resaltando dentro de si la marca de la compañía como ustedes pueden ver ahí el plástico usado simula cuero y hace que el teléfono sea menos resbaloso y bastante cómodo en las manos aún siendo plástico pesa casi 200 gramos y esto es gracias de nuevo a la gran batería que incluye en la parte frontal tenemos una pantalla de 6.53 pulgadas con con una pantalla ok un panel ips lsd y resolución de 1080p que es para que no se equivoquen la misma resolución que soporte el nuevo galaxy s 21 de samsung esta pantalla es protegida por el gorilla glass 3 y el noche que tiene su noche tipo gota en pleno sol esta pantalla es casi imposible de ser utilizada un poco incómodo realmente como herramienta multimedia el teléfono es bastante sorprendente tiene un puerto de 3.5 milímetros el jack de auriculares como ya lo conocemos y los ya mencionados altos parlantes estéreos que están bien balanceados se nota muy poco la diferencia entre la potencia de uno y la potencia del otro hablando un poco de la batería y de la carga ya hemos mencionado que la batería de 6000 miliamperes pero esto dificulta que el teléfono cargue tan rápido como muchos de los teléfonos anunciados recientemente en la gama media baja el poco m3 soporta carga de 18 watts pero sólo carga 25 por ciento en 30 minutos para que tengan una idea es real mi 7 tiene una batería de 5000 miliamperes pero carga 58 por ciento en 30 minutos y ustedes ven una diferencia enorme como vimos en el unboxing en la parte derecha del poco lo voy a mostrar de nuevo aquí en esta parte derecha la luz no me está ayudando mucho porque está aprovechando un poco el sol hace mucho frío últimamente pero en la parte derecha como vimos en el unboxing tenemos el lector de huellas digitales funciona bastante bien es un poco incómodo configurar porque por ejemplo cuando usted configura el en el galaxy te configura el fingerprint en la pantalla el lector de huellas en la pantalla usted le da y siempre te va a tener el mismo dedo va a utilizar siempre los dos pulgares y a veces el dedo índice a veces aquí por ejemplo depende cómo te haga el teléfono te va a tener configurar está el índice va a tener configurar el pulgar de la mano derecha no creo que te vaya a agarrar el teléfono para desbloquear con el pulgar de la mano izquierda entonces depende su utilización contento se va a tener que elegir cuál huella configurar y esto a veces poco intuitivo teniendo en cuenta dónde se encuentra localizado electro de huellas para este teléfono el hecho funciona rápido pero la experiencia es que a veces se siente un poco lento y es por las animaciones que tienen cuando usted desbloquea la pantalla las animaciones usted puede desactivarlas en el software para que no se muestren durante el desbloqueo del equipo la versión que yo obtuve del poco m3 es la de 4 gigabytes de ram 64 llegas de almacenamiento este almacenamiento puede ser ampliado vía tarjeta micro sd y también tiene usted la opción de comprar el poco de la versión de 128 gigabytes que cuesta unos 30 dólares más este smartphone en la actualidad puede correr sobre android y android 10 perdón con la recién actualizada capa de personalización MIUI 12 tuvimos algunas actualizaciones que mejoraron el desempeño en algunas áreas claves del teléfono y esta actualización ahora es la 12.0.5 de MIUI en alguna parte del sistema podemos toparnos con publicidad al momento de descargar una aplicación o al momento de utilizar alguna de las herramientas como el optimizador de memoria que incluye xiaomi el speed booster que incluye xiaomi en la mayor parte de su dispositivo y alguna de estas publicidades pueden ser desactivadas por el usuario en la parte de parámetros y configuraciones otra cosa que a veces molesta es el hecho de que todas las aplicaciones que usted instala desde el play store van a pasar por un tipo de antivirus de xiaomi el procesador es el snapdragon 662 un procesador hasta donde tengo entendido reciente relativamente reciente y detrás tenemos un set de tres cámaras las cámaras tengo una idea las cámaras es una white de 48 megapíxeles con un sexo un sensor macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad para fotos de retrato de 2 megapíxeles también por defecto las fotos están a 12 megapíxeles y poco te ofrece un modo adicional para capturar los 48 en general la cámara funciona bien funciona bastante bien pero es bueno destacar que de noche el resultado es medio en cada poco también se ofrece las las funcionalidades de hdr para mejorar el resultado en las fotos aquí de algunas muestras de lo que son las fotos una foto en modo retrato una foto 48 megapíxeles una foto con hdr activo y hdr inactivo para que tenga más o menos una idea es este future prueba de la cámara frontal el contraluz y ahí normal pero ahí normalmente se va ahí dentro de los traquetes y aquí vamos, mira la aguas, la aguas. de abajo las aguas las aguas es subir es subir es subir y además hay la aguas y a es y a 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es una de las mejores opciones que vas a conseguir en el mercado y lo recomiendo bastante. Este ha sido mi revisado, mi review, mis opiniones del Poco M3. Y es un teléfono que cumple muy bien con las cosas básicas de un teléfono. Excelente calidad de llamada, excelente audio, excelente capa de personalización. Me parece un teléfono razonable por el precio que ofrece y por la calidad también y la experiencia que te ofrece al utilizar el teléfono por un tiempo prolongado. Gracias por ver el video. Si les gustó el video dale like, compártelo si ustedes creen que les puede seguir a alguien más. Y no olvides suscribirse a mi canal para más videos de este tipo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.